No tan solo son entrevistas y sesiones de fotos, sino también las 10 candidatas a reina de este Carnaval de Iquique 2015 han efectuado diversas actividades sociales y culturales en donde se han impregnado de la realidad de Iquique a través de su gente y su historia. Así nos cuentan algunas de las participantes a ser la nueva soberana del Carnaval de Iquique 2015. La experiencia ha sido la mejor, ha sido único y una experiencia que quizá no se va a volver a repetir, así que la estoy viviendo al máximo. Y cuéntanos un poco de las actividades que han realizado, ¿cuál de las actividades que han realizado durante estos días es la que más te ha gustado? En realidad me han gustado todas. La ida al hogar creo que fue algo más especial porque fue parte de una acción social y creo que eso ha sido como lo mejor, lo que más rescato. No solamente a modelar, hacer zumba o cosas así, sino que también nos hemos informado de cosas de cultura dentro de la ciudad de Iquique, hemos ido a la aduana, ayer fuimos al hogar, entonces son cosas que nos sirven, más a cada una de nosotras. Una experiencia única que no se vive todos los días. Hemos recorrido harto museos, sofri, pero la que más me llamó la atención fue ayer cuando fuimos al hogar de niñas. Siento que cada una de nosotras se identificó con alguna de ellas, estuvimos súper cerca con ellas, bailamos, les pintamos las uñas, saltamos a la cama saltarina y todas las pasamos increíbles, de verdad. De hecho, hemos pensado en ir fuera de esto, igual hacer una visita aparte. Las actividades que hemos realizado, si bien hemos tenido todos los días ocupados, hemos realizado ensayos, que no sé si será sorpresa, pero hay una coreografía de las candidatas. Hemos realizado paseos al museo, al hogar de niñas, también hemos ido aquí con los lobitos, hemos hecho zumbas, hemos estado en distintos lugares. Para el 14 de febrero también estuvimos en el hemiciclo y esta actividad es para mí, la verdad es que son nuevas, porque lo reconozco, siendo de acá de Iquique, por lo menos yo nunca había ido a un hogar de niñas, cosa que la pasamos súper bien, las niñas son súper amorosas y también nunca había ido al show de los lobos, nunca había estado tan cerca de un lobo y la verdad es que me dio mucha confianza, me gustó demasiado la experiencia. Visitamos el hogar de niñas, para mí fue lo mejor que me ha pasado, experimentar, conocer cada caso y compartir con ellas un pedacito de tiempo y todo ha sido maravilloso. Para las representantes de la belleza juvenil de la ciudad, este certamen ha conllevado que se generen lazos de amistad en las competidoras y sobre todo una unión entre ellas, a pesar de que todas quieren ser reina de esta versión 2015 del Carnaval de Iquique.